¡Hola gatitos lectores! Bienvenidos una vez más al rincón del gatito lector Y sé que traigo la misma ropa que el video anterior Que fue nuestro segundo book haul Y este es nuestro primer grab-up Pero los este graban del mismo día así que no piensen que no me cambio de ropa Pero sí, la verdad es que para ser honesta van a ser los mismos libros Con la excepción de que tenemos un agregado Que espero que les guste Estoy muy orgullosa de mi lectura de este mes Y vamos a empezar El primer libro que terminé de leer este mes De hecho lo empecé a finales de mayo y lo terminé casi como creo que el 2 de junio o algo así Es Correr a morir por Jim Dashner Que es la primera parte en lo que... Creo que es una trilogía originalmente porque le agregaron después un libro que va antes de este Que sería una precuela Pero digamos la trilogía más precuela Sí, invento una nueva palabra La verdad es que este libro No me gustó al principio La verdad es que se me hizo muy muy lento Las primeras partes Pero ya como que vas llegando a las últimas ¿Qué será? Tal vez 150 páginas Se me hizo muy muy bueno La verdad es que sí me dejó picada Así que ya sabré que va a pasar en el siguiente libro Pero las primeras partes se me hicieron muy muy aburridas Y de hecho en Goodreads Cuando le puse que ya lo había leído Me apareció que muchas personas también consideran que este libro es un poquito lento Y ya a mí siempre el segundo libro se pone mucho más fácil de leer y mucho mejor Pero a este le di digamosle tres gatitos de cinco O tres estambres de cinco Todavía no estoy muy segura de que debería ser Tal vez gatitos o estambres O conociéndolo le voy a poner algo así como Luna Luna es muy luna hoy día Tres lunas de cinco El segundo libro que leí este mes Ustedes ya saben que estoy súper ofesionada con este libro Fue nuestra primer gatito reseña Que se las dejo en la cajita de arena Y estoy hablando de Despierta Por Beth Ravis Que es la primera parte de la trilogía de Across the Universe Por la editorial SM La verdad es que este libro me encantó Porque se me hizo muy fácil de leer Son 525 páginas Que se te van demasiado rápidas O sea, en serio es como que Yo sentía que había leído apenas unos tres capítulos Y cuando menos me daba cuenta Ya llevaba unas 500 páginas No, perdón Unas Doscientas y tantas páginas Porque son muy muy rápidos los capítulos No son ni cortos ni largos Son como medianos Pero de todos modos Les dejo el link en la descripción Para que vean mi opinión completa De este libro Y les vuelvo a presumir la portada Porque es hermosa El tercer libro que leí en este mes Es La noche en que Frankenstein le dio el don El Quijote Por Santiago Posteguillo Que la verdad es que me encantó este libro también Tuvo unas 5 de 5 lunas Se me olvidó decirles Este también tiene 5 de 5 lunas Porque está muy muy bueno este libro Y ya quiero la segunda parte Pero si volviendo a Frankenstein con Quijote Son novios No es cierto Es muy fácil de leer este libro Porque son como que Pequeños capítulos Que son como curiosidades Yo podría decir Bueno en mi opinión son curiosidades Sobre libros Que por ejemplo Tenían demasiados autores Que me den Jake Rowling J.R.R. Tolkien Que es el escritor del Señor de los Anillos Que es algo que yo no sabía para nada Son como que datos curiosos Que en serio Si eres un lector de corazón No puedes vivir sin saberlos Aunque yo personalmente algunos ya lo sabía Porque yo adoro Sherlock Holmes Con toda mi alma Tengo sus libros Que de hecho yo adoro Sherlock Holmes También gracias a Leopoldo Una larga historia Digamos que él me dio un libro Por el siguiente de él Que ya sabía eso de que Arthur Conan Doyle odiaba a Sherlock Pero como que ya Toda la historia completa Porque es muy interesante Santiago Postiguillo Te cuenta las cosas No como que No como dato histórico Te lo cuenta como si fuera En forma de novela Por ejemplo Un ejemplo De Sherlock Holmes Entonces algo así como que Arthur Conan Doyle odiaba a Sherlock Holmes No te dice Arthur No El señor Arthur se encontraba escribiendo Se había tardado toda la noche Pero por fin escribió Lo que Desde hace mucho tiempo Tenía ganas de sacar de su vida O sea como que Muy tipo así Y es muy emocionante Aparte que Los títulos de por sí No te dan ninguna pista Los títulos de los capítulos No te dan ninguna pista Sobre de qué se va a tratar Pero como que Ver Ir descubriendo Conforme vas avanzando El capítulo De quién hablan Es como que Una sorpresa Y como que te quedas Y como que ¡Wow! Y la verdad es que en serio Vale mucho la pena este libro Y espero poder Hacerlo reseñado muy pronto En el blog O una gatil reseña El siguiente libro Que leí Y que estoy Súper emocionada Con este libro En serio Lo adoro Con toda mi alma Es La marca de Tenea Por Rick Riordan Que como les dije En el video anterior Para mi va a ser El Tío Rick Porque suena genial Y todos le hicimos El Tío Rick Todos los semidioses Le hicimos Tío Rick La marca de Tenea Por el Tío Rick Alias Rick Riordan Que es la tercera parte En la saga De los héroes del Olimpo Rick Riordan Es el escritor De la saga De Percy Jackson Que son cinco libros Al igual que esto Y esto digamos Que es Se me olvidó Cómo se llaman Pero aquí tenemos De nuevo a Percy Que de hecho La reseña Del libro uno y dos Se los dejo En la cajita de arena Porque ya los tengo En el blog Y sí Como ustedes ya saben Yo estoy Súper enamorada De todos los libros De Percy Jackson Y sobre todo Con la saga De los héroes Del Olimpo En serio Nunca me voy a hartar De decirles El Tío Rick Se ha superado Muchísimo Con estos libros Son como que Siempre Te van a hacer feliz Leerlos Porque está demasiado Bueno No solamente Todo el libro Sino que El final Obviamente no les voy a decir Que es Pero las personas Que ya hayan leído el libro Van a sentirse igual que yo ¿Cómo nos puede dejar Hacer el Tío Rick Y esperar Tanto a que salga El siguiente libro Que de hecho No es tanto Porque yo me mantengo En contacto Con la editorial Montena Así que si tienen Curiosidad de cuando Va a salir el siguiente libro Es en noviembre En serio Es una editorial Muy muy amable Si tienen alguna duda Sobre cualquiera de esos libros Envíenle un mensaje Pero sí En serio Estos libros Ay Dios Como adoro estos libros Y aparte No Dios Si de por sí Con estos Con el libro perdido Y el hijo de Neptuno Me enamoré El personaje De Leo De Valdez Porque es una persona Que siempre te va a hacer reír Aquí ya tenemos A Leo Valdez Y Percy Jackson Juntos O sea Todo su humor En serio Tienen que leer Esta saga Y Este libro Es un libro Trampa Porque la verdad Es que no he terminado De leerlo Pero Yo creo que Ahorita que tengo De grabar No voy a terminar De leerlo Aunque técnicamente Ya lo había leído Y estamos a 30 Que ya tengo un día Si lo termino Y es Opal El tercer libro De la saga Lux Por Jennifer L. Armentruth O Jennifer A. Armentruth Por la editorial Neo Y la verdad Es que este libro Ya les dije Ya lo había leído Porque lo leí En digital Pero Este libro Está tan genial En serio Les puedo dar Una opinión Porque la verdad Es que como ya les dije Ya lo leí No solamente Por el hecho De que Kathy es un personaje Que todas las amantes De libros En lo personal Yo siento Que nos identificamos Con ella No solamente Porque tiene su blog De libros También hace videos De libros Y como que Es un personaje Es una heroína Que vale la pena Pero en serio No solamente Tenemos Que ya por fin Damon Y Kathy Están juntos Sino que Tenemos por ejemplo El hecho De que Dozon Ha vuelto Que Probablemente Si no han leído Los libros Tendrían que dejar De ver el video Como que Ya ahorita mismo Y si ya leyeron Los libros Ya podemos Hablar Fin de este El libro Me está gustando Mucho De por si me gustó Como ya les dije Sobre todo El final También de este libro Es como que Desgargador Y tenernos que esperar Al siguiente libro Que la verdad Es que no sé Cuando va a salir Pero la Editorial Plataforma Neo Ya sacó Hace poco Un concurso Para que eligiéramos La portada Que de nuevo Me gustaría Tanto decirles Aquí está la portada Pero no sé Cómo poner eso Así que Tal vez les deje El link También en la cajita De arena Para que vean La portada Que salió Elegida Pero si En serio El primer libro De esta trilogía Ya se encuentra Reseñado En el blog Que les dejo también El link En la cajita En la descripción Y en serio Si no han leído Este libro Y es más Si no han leído Ningún libro De la saga Lux Tienen que empezar A leer estos libros Porque son geniales Y lealos Antes de que se vuelvan Famosos y populares Y sí Esto fue todo Por nuestro primer Graph Up de hoy Espero que les haya gustado Sé que son pocos libros Estoy un poco Como que nerviosa Porque Tengo una meta En Goodreads Que se puede ver En mi blog Que quiero leer Cien años En este Digo Quiero leer Cien libros En este año Pero nada más Llevo treinta y uno Así que espero Si poderlo hacer Si se puede Gracias los lectores Pero es que están Muy caros los libros Y no quiero leer en PDF Porque me lastiman Mucho la vista Y si Si les gustó Si les gustó el video Denle manita arriba Y si es la primera vez Que ves uno de los videos Y les gustó Por favor Suscríbanse Porque Soy amiga de un escritor Y si se preguntan Que escritor es Estoy hablando de Silván Reynard Que es el escritor Del infierno De Gabriel Porque Él compartió Mi reseña En Twitter Y me contestó Así que Por lo que a mi respecta Somos mejores amigos Sé que no es lo mismo Pero En imaginación Somos mejores amigos Y si Esto fue todo Espero que les haya gustado Y les prometo Que el siguiente video Va a ser un destrozo Como un gatito Bye ¡Gracias!